En la Escuela Especial de Lindero se inauguró de manera oficial los arreglos que se realizaron en ese establecimiento que corresponden a pintado en el interior del recinto, reposición de pavimento de oficinas administrativas, pavimentación del patio central, reposición reja perimetral de la multicancha, mejoramiento taller de costuras y mejoramiento en los servicios higiénicos de los alumnos. Todo esto por un monto cercano a los 69 millones de pesos. El alcalde Ángel Bozán estuvo presente en la ceremonia y además recorrió parte del mejoramiento con la directora del recinto, Gloria Akin. Señora directora, cuéntenos qué pasó aquí. Lo que pasa es que en la cocina era un tipo de flexi. Abajo entonces hay que mostrar... Hay evacuación, sistema de evacuación de aguas. Y flexi con cerámico nuevo y con rejillas nuevas. Y lo otro es que esto estaba en desnivel, entonces se aposaba el agua ya cada vez que se limpiaba la cocina. Y allá está la bodega, entonces... Y ahora está todo impecable. Está todo hacia acá. Y ella, señora Marcia, trabaja con nosotros. Muy buena. ¿Le quedó buena? Sí, muy buena. ¿Ya no tiene tantos problemas acá? Y muestra usted, tía Marcia. Yo sé que es la que más se preocupa. Y ella es la que más se preocupa. En la malla mosquitera tenemos puertas. Ah, aquí está la malla mosquitera puesta. Sí. Y la ventana. Ya. Ahora es más higiénico. Más higiénico, por supuesto. Que bien para la alimentación de los niños, ¿eh? Sí. Y niñas. Para darle un mejor servicio. Es decir, arreglaron todo el piso aquí. Y acá se pintó y el piso estaba levantado y no estaba el piso. A ver, cuéntenle a la cámara. Había un espacio que no tenía piso, sino que estaba en el cemento abajo. Y nosotros teníamos... Levantado. Sí, se hizo inflado. 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 Por el flexión. Ese es el término, sí. Y esta cerámica que pusimos es antideslizante. Porque aquí almuerzan cuatro cursos. Y en general, esta sala se mantiene siempre con manteles. Porque nosotros tenemos un programa de habilidades sociales. Por eso era tremendo este cambio. ¿Y cuál es el espacio que ustedes dicen que es nuevo? Vamos a ver. Puertas de batiente. Y espejos. Con duchas nuevas y con divisiones nuevas. ¿Este es un baño para damas? Este es el baño de damas. ¿Ya? Y con espejo para que se puedan... Con espejo para que las chicas... Y sobre todo para los que... Las chicas en general se cambian de ropa aquí. Y creo que las cenefas... Lo bueno es que siempre nos preguntaron a nosotros en la constructora. ¿Qué necesitábamos? ¿Cómo lo necesitábamos? ¿Qué es bonita las cenefas? Preciosa las cenefas. Preciosa. Preciosa. Entonces sabemos que los destines y las tortugas son de las niñas. ¿Ya? Y los gatos son de las niñas. ¿Qué es bonita las cenefas del arco de los niños? Sí, la de los niños. Y este es un sistema de puerta vaciente. Porque antes tenía unas puertas. No 10 puertas, literalmente. ¿Ya? Entonces... ¿Esto es para la sección ducha? Sí, esto tiene que estar todo separado. ¿Ya? Se pintó el techo. O sea, hubo una remodelación completa. ¿Y cada baño con su dispositivo de ronco? Cada baño con su dispositivo de ronco. ¿Casta el arco? Es que los chiquillos tienen sus salas. Tenemos códigos de honor. Entonces ellos siempre andan. Es un hábito que lo ha tenido la escuela toda la vida. Porque esta escuela antes... Se sacaron fotos de los baños. Esta es la única escuela que no tiene ni espacios ni baños rayados. Incluso los baños anteriores. ¿Y eso cómo lo logra? Con un programa de habilidades sociales desde el básico 5. Desde el curso más pequeño. Hasta el curso más grande con las conductas sociolaborales. ¿Cuánto tiempo lleva este baño? Este hecho... ¿El funcionamiento? El funcionamiento desde... Estuvimos en este baño desde el 15 de enero. Porque se hizo... A fines de edición. El 15 de enero se ubicó. O sea, nosotros estas obras se hicieron con clases. Porque por el paro de profesores de escuela tuvo clases hasta el 15 de enero. Pero serían bien mantenidos. Es que pobre que no te me mantenía. Me parece bien que tiene que cuidar la casa. Por supuesto. Es que hay que cuidarla. Y estas son las llaves. ¿Por qué este sistema? ¿Por qué lo tradicional? Porque este sistema de llave por las características motoras de nuestros niños. Es más fácil. Este es bueno. Tomarla y abrirla. Y la constructora nos dejó doble llave más que hay que cambiar. Ya. Es decir, es más fácil para que una manito que tenga problemas. Porque esto, además los niños tienden a cerrar las otras. O sea, ya aprendieron con los delitos a cerrar. Este es el taller de accesorios. Este es el taller de accesorios de que se pintó con el led. O sea, no es de gastronomía. Este se pintó completo. Pero vamos a ver el de accesorio, ahí el mayor cambio. Del frente tienen que tomar una foto al techo. Porque el techo sí que es una foto. Y entonces pintaron todas las salas, todas las salas del frente. Ya probamos este patio con la lluvia. Ya está probado. Este guapo. Que sea bienvenido, porque miramos el palito de la torta. Miren. Ah, miren que está aquí. Y perfumado además. Este está ahí. Esto, ¿saben cuál era el espacio de clases? Ya. Era desde ahí, de donde está la mesa, hasta aquí. No era más que eso. Ahí era donde trabajaban las chicas. ¿Y qué es lo que hizo antes? Se sacó el baño, se sacó una pieza, porque era una casa. Entonces, por lo tanto, había una pieza acá, otra pieza ahí y un baño ahí. Ya, y se amplió todo. Es que quedó con las dimensiones de todas las salas. Ya, ok. ¿Por qué? También tiene espejo. ¿Por qué tiene alto espejo? Mira, miren. Eliana, usted puede contar, ella es una ex-alumnia y viene a trabajarnos como monitora. Don Ángel, usted ya lo conoce, y Elianita. Elianita lleva años, ve que se hacen estuches. ¿Esto lo hace usted? Sí, todo. ¿Y los ponchos lo hace ellos? ¿Usted vende ponchos, sí o no? Sí, todo, a todas. A algunas les cuestan las anetos. A las que más les cuestan. Y a las que más les cuestan. Y a las que más les cuestan. Y a las que más les cuestan. Tejen pollo. Tejen pollo. Esto. Algunas para el de pollo. Miren este qué bonito. Miren usted. Se ve súper. Está bien hecho, está bonito. Hay unos trabajos muy, muy bonitos. Y estos talleres funcionan con autogestión. Todas las ventas que realizamos, esos desfiles de moda, se hacen en posiciones. Es lo mismo que hacemos con, y debo agradecer a la corporación y a la municipalidad que en general facilitan que el taller de gastronomía pueda hacer servicio. Como el Día del Profesor, el Día de los Asistentes. Ya como directora la queremos felicitar, la queremos felicitar porque es una muy buena escuela que necesita un liderazgo claro y firme para conducir los buenos destinos de estos niños de educación especial. Gloria Akin, directora de la Escuela Especial, destacó el tremendo aporte de estos mejoramientos y se refirió al viaje en bus municipal que el alcalde les comprometió para poder conocer el Museo Interactivo Miradores. Creo que, como yo dije, esto le da valor agregado a la oferta educativa que ofrecemos como escuela. Creo que las palabras de los apoderados, las palabras de los estudiantes, la palabra de don Ángel, de don Ariel, creo que reflejan el anhelo de una escuela de ir mejorando en el día a día. La educación pública debe y tiene que ser prioridad siempre. Y creo que la municipalidad y la corporación se están preocupando de eso. Y estos arreglos vinieron a beneficiar y a darle dignidad a cada uno de nuestros estudiantes. Esta fue la inauguración del mejoramiento y ¿qué le pareció el viaje que le comprometió el alcalde? ¡Ay! Esto llegó por añadidura, como dice uno, es como el barco, ¿viste? Llegamos a otro puerto. Creo que el viaje también es tremendamente significativo porque tenemos varios proyectos y ustedes escucharon que muchos de esos proyectos se hacen en medios de transporte público. Y la idea es que si nos permiten y nos facilitan ir al MIM y nos dan la posibilidad de que esos talleres se puedan costear sus salidas pedagógicas, es tremendamente significativo para nosotros como escuela. Creo que hoy ha sido un día feliz, alegre, el mejor lenguaje coloquial que podemos decir y lo logramos. Nada más. Durante el verano se realizaron mejoramientos en nueve establecimientos municipales por un monto cercano a los 800 millones de pesos. Así lo cuenta Ariel Gómez, secretario general de la Corporación de Desarrollo Social. Mira, aquí se han realizado mejoras en distintas dependencias del establecimiento. La más notoria puede ser esta misma, que es un mejoramiento de todo lo que es el patio del colegio. Esto es entera de tierra y en época de verano mucho polvo, en época de invierno con las lluvias se inundaban. Entonces lo que se hizo fue pavimentar este sector. Hay un sistema de recolección de agua de manera subterránea, por lo tanto todas las aguas que antes se juntaban aquí y se acumulaban, ahora salen. Y además se hizo el cierre perimetral de esta cancha de manera mucho mejor de lo que había antes, mucho más firme. Además se pintaron todas las salas en su interior, se reparó la techombre de un pabellón, que ese tenía varias goteras antes, entonces ahora ya se acabaron las goteras según lo que nos informaron. Y pasaron muy bien las lluvias de este fin de semana y la del fin de semana anterior. Se repararon los baños, los servicios higiénicos de los alumnos. Y bueno, sistemas de recolección de las canaletas. Y otro tema importante fue el mejoramiento del taller que tienen aquí las alumnas, que es de actividades de moda. Ellos preparan su vestuario, tienen ese tipo de talleres, de costura. Y este es un proyecto que ha sido bastante sentido por la comunidad de la escuela. Lo pidieron por mucho tiempo. De hecho, esta fue una de las primeras escuelas que visité cuando asumí como secretario general. Y ya en esa época nos planteaban la necesidad de hacer algunas mejoras. Y claro, han pasado tres años y esa demora se debe a lo que demora la tramitación de los proyectos. Elaborar el proyecto, luego que se apruebe, después licitar y poder contar con los tiempos adecuados para poder trabajar en un colegio. Un colegio no se puede trabajar todo el año, básicamente hay que esperar en la época que no hay alumnos. Y eso ocurre entre diciembre, enero, febrero. Y se escogió esta escuela porque es una de las escuelas donde quizás menos obras, se habían realizado menos intervenciones. Y además porque esta escuela es la que menos pide. Fíjate tú que es la escuela que siempre autogestiona la solución de sus problemas. De pintura, de cambio de vidrio, etc. Siempre la escuela ha hecho eso. Entonces, eso es un tema importante y hay un reconocimiento. Pero contar también que todas las escuelas de la corporación, todas las escuelas municipalizadas de Wynn, han tenido intervenciones de mejoramiento de infraestructura. Así que esta no es una cuestión en particular, sino que podemos celebrar que se han realizado mejoramientos en varios establecimientos de la comuna. Mejora en infraestructura en establecimientos municipales, que viene a reafirmar el compromiso que tiene la Corporación de Desarrollo Social de Wynn con la educación de los estudiantes de Wynn.